Mirando la biblioteca de Steam vi que tenía el Starbound y recuerdo haber jugado y habérmelo pasado en 14 horas pero eso ya fue hace mucho tiempo y últimamente han estado metiendo contenido así que he dicho voy a probarlo, pero claro luego recordé el gran problema del Starbound que es como explican la historia y necesitas pasarte la historia para poder hacer cosas en el modo libre entre comillas del juego, así que hoy vengo a hablar de Starbound Starbound, pues bueno, es un juego en el que tiene muchas similitudes con Terraria el juego es un sandbox 2D en el cual puede hacerte tu base, puede hacerte tu planta, puede hacerte lo que tú quieras pero claro, de normal nunca está en un planeta quieto, estás todo el rato viajando entre planetas en fin, hacerte una base en un planeta no tiene sentido lo normal sería pues hacerte tu base en la nave y eso pero claro, la nave solo se puede mejorar si avanza en la historia porque te dan objetos que solo puedes conseguir en la historia y claro, por pasarte la historia tienes que bajar al planeta a destruirlo bueno, en fin, una cadena que consiste en grindear a tope la historia empieza de una forma muy sencilla eres un alumno del protectorado de algo y bueno, vas a graduarte pero en tu graduación se lía, llega a unos tentáculos como cual hentai diciendo uh, coge al protector máximo, al gran protector y dice ay caramba, pues a lo mejor te vienes conmigo y dije el protector ay, pilla esta cosa amarilla que hace cosas y pica y tú coges eso y tú ya te dice, sal corriendo máquina, sal corriendo sales corriendo, huye del sitio y te va en una nave eh, al espacio bueno, que el juego te deja en un planeta y te dice que lo explores como primera misión, porque claro no es un sandbox, es un RPG te pide que explores el planeta hasta que encuentras un portal y te pide 20 cristales y para encontrar esos 20 cristales tienes que irte a una cueva que hay en el mismo planeta, matar a un bicho y activar el portal cuando activa el portal llega a una estación espacial que hay y te explican que salíaopardísima el cultivador era un ser muy tocho, muy poderoso que mandó a lo que viene siendo la ruina, que es el hentai de tentáculo a un sitio muy lejos, pero que no ha pillado y que se ha cargado a la tierra en fin, el argumento sigue diciendo que tenemos que buscar 6 artefactos que están repartidos entre las 6 razas porque sí, los novakit no cuentan como razas y pues, el juego consiste en eso, buscar los 6 artefactos tienes que derrotar a la ruina tú, un payaso que iba a graduarse hace un momento en una escuela de protectores bueno, que el hentai de tentáculo llega un momento, que llega el fin del juego vas a matar a la ruina has conseguido los 6 artefactos eres colega de todo el mundo vas a matarla y bueno, le da dos toquecitos aquí uno aquí y otro aquí y ya el cultivador es una pedazo de mierda o tú eres demasiado bueno derrotas la ruina el planeta explota y tú mueres con él de repente, te empieza a hablar una voz el cultivador no estaba muerto no es tan mierda como parecía y te resucita y te dice que tienes que seguir trabajando porque, coño, no has cotizado los suficientes años que robo tú, loco que robo hijo de puta cabrón hijo puta me va a robar ese gol hijo de puta chau